Bienvenidos a Superhero Squad, donde todo es posible. Empezaremos por hablar la lógica que tienen las putas puertas. Entras por una y sales en dos segundos por la otra. ¿Qué sentido tiene eso? O sea... O sea... Pues nada, tendrás que subir ahí por cojones. Por cojones. Y encima menos de dos segundos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea... Es un puto transportador. O sea... Uno, dos, tres. Ahí estoy. O sea... Entonces dirás, si esta mierda de juego que es, entonces para eso me suicido. Pues no, no podrás. Porque en cuanto te caigas, no te pasará una mierda. Los diseñadores de este juego no sabían que existía la ley de la gravedad. Y por eso cuando te puedes tirar desde el piso más alto, no te mueres. No te preocupes, hombre. Si juegas lo suficiente, te morirás de asco. Pero justo antes, cuando estés a punto de morirte, pasará algo. Dirán, ¿a ti no te gustaba el Minecraft? Y dirás, sí. Me encanta el Minecraft. Pues te irás a crear elementos. Y te dirán, puedes crear cosas. Puedes crear títulos, mascotas y pollas. Pero eso no sirve porque tendrás que buscarte 50.000 aparatos para crear una sola mota de polvo. ¡Hijo de puta! Entonces te preguntarás, ¿qué podrás hacer antes de morirte? De morirte de la mierda que es este juego. Pues hay un montón de cosas que haces. Como pinchar basuras. Y asustar palomas. Y pinchar árboles. Que caen estrellas de ellos. E incluso sentarte en un puto banco. ¿Podrás destruir robots? Sí, robots. Que están aquí en la ciudad parados como gilipollas. Y tirarte de nuevo. ¡Me la juego! Pero eso no servirá para morirte, claramente. Pues destruirás otro robot. ¡Sí, nena! También podrás comer. Sí, comer. Pedir un burrito aquí gratis. Que nadie te atienda y comerte de un solo bocado. ¡Sí, pero yo quiero la grande! ¡La salchicha grande! ¡La salchicha grande! Pero lo más entretenido de todo es buscar tacos. Sí, tacos. Tacos en Halloween. Pero... ¿En Halloween? Sí, tacos en Halloween, tío. Lógica. Lógica de Deadpool. Hay tacos en Halloween. Y te tirarás buscándolos media hora. Media hora para comerte unos 5.500 tacos. ¡Llevo 6! Y más tacos. Y más tacos. Y más tacos. Así hasta que llegues a 100.000 tacos. Y cuando llegues a 2.000 tacos. Te darán un mini Deadpool que no servirá de una mierda solo para seguirte. Y destruir más puertos robots. ¡Sí, robots! Si eso no te contenta, tendrás que intentar suicidarte otra vez. ¡Vamos! ¡Estaba la vencida! ¡No, mierda, no! ¡Otra vez no! Lo siento, pues tendrás que seguir jugando. Por favor, no quiero jugar más. No, no, no quiero jugar más. ¡No, no, no, no! ¡Que te coñen! Ya no podrás hacer nada más que tirarte pedos en el estanque. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien me ha sentado! Ahora es tan aburrido que acabarás explorando tu mochila. ¡Hm! ¡Hm! ¡Qué de aquí! ¡Hm! ¡Sí, sí! ¡Hm! ¡Papel... ¡Hm! ¡Hm! ¡Vale, sí! ¡WTF! ¡Wa! ¡No te doy un pedo! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, pedrastra! ¡Fuera! 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 ¡AFK! 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 ¡Fuera! ¡Fuera!